Hola, mi nombre es Nicola Espinosa, soy estudiante de la Facultad de Química y Farmacia, estudiante doctorado en Química y me encuentro desarrollando fotocatálisis heterogénea para el tratamiento de aguas residuales provenientes de una industria láctea, esto en cooperación con un proyecto de inserción en la industria. Hola, mi nombre es Susana Rojas, soy postdoctorado y en este caso trabajamos en el laboratorio de nanomateriales, desarrollando nuevos nanomateriales para conversión de residuos de biomasa utilizando fotocatálisis. Hola, mi nombre es Lorena Barrientos, soy académica de la Facultad de Química y Farmacia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quiero invitarlos a que postulen a nuestro programa de doctorado en Química para que puedan trabajar en investigaciones de frontera como las que desarrollamos actualmente. En particular, mi grupo de investigación trabaja en desarrollar nuevas nanotecnologías para procesos de química sustentable, así que los dejamos cordialmente invitados.